Bueno, hay algo que no conté, que yo en Perú fui cantante. ¿En Perú? No sé si Milet sabrá, las chicas doradas de Rústica. Ah, mirá. No, un desastre. Yo fui a un casting de bailarina de la nada, me pusieron a cantar y sorpresivamente quedé. ¿Pero cantabas? ¿Pero qué cantabas? No, era un robot con mi voz directamente, no cantábamos nada, 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 nada. Bueno, estaban las ElectroStar, ¿se acuerdan las ElectroStar? Mirá, acá estamos. ¿Cómo olvidar las ElectroStar? Solo buscaban chicas rubias. Ojo, mirá, las doradas, las doradas. A ver, las doradas, todas doradas. Pero ella no bailaba en Showmatch. Este es Fipay. ¿Chica, Showmatch? Este es Fipay. Claro, mirá. Esa soy yo. ¿Qué hacías? ¿Mímica? Sí, obvio, no hacía nada yo. Ponía la calia, nada más. Pero escúchame, hay un dato muy importante. Pero cantan fuera del micrófono, Nacha, ¿te estás dando cuenta? El micrófono está acá y ya cantan acá. Hay un dato muy importante que nuestro único fan que nos seguía tipo por todo el país todo, era sordo. Sí. Es lógico. Te lo juro. Lo comprendo. Venía a ver el show nomás. Los fans, el mundo de los fans es algo maravilloso. Claro, con razón. Es un genio, la verdad, sí. La verdad que el video es precioso, ahora no se entiende lo que cantan. Sí, por suerte. Pero no obstante. No se iba bien, ¿eh? Nos pagaron bien. No obstante, después de esa experiencia ella insiste y vuelve a cantar. Yo creo que tengo condiciones, las tengo escondidas, pero las tengo. Bueno, pero acá, ¿quién te dice que no las saques? No.